Además muy preocupada porque existe una operación que yo quiero llevar tranquilidad a la gente diciendo que yo me retracté. Y en realidad yo no me retracté, yo me ratifiqué de todos los dichos. ¿Cuáles eran los dichos? Que nunca íbamos a hacer alianza con Dualde porque controlaba la droga en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué más dije? Que nunca íbamos a hacer alianza con el poder mafioso de la provincia de Buenos Aires y que cuando yo les decía que controlaba la droga, era que examinaba, sabía y no la combatía. Cosa que Dualde me reconoció y ahora voy a leer lo que Dualde me reconoció. Después los abogados de Dualde, porque parece que se asustó Dualde, no sé qué pasó, le pidieron a la amogada para terminar. Que la única condición era que le digamos que yo no quise ofender a la familia de Dualde, sobre todo a Chicho. Yo le dije no hay problema, yo no quise ofender. Yo solo quise decir la verdad. Y así terminó el juicio. Fíjense lo que dice la juez. Me sobre sé, porque si bien yo no me ratifico, perdón, yo me ratifico de todos mis dichos, acá está, está, que si bien es cierto que la doctora Carrió en el desarrollo del debate manifestó que ratificaba sus dichos por los que fuera querellada, con lo cual no se desdijo de esto, ni aceptó la falsedad de la especie, reiteró que no tuvo ánimo sinjuriandis, es decir, ánimo de dañar, de ofender, y que se retractaba en cuanto a ese ánimo, porque había que encontrarle una fórmula a este retiro del juicio, porque Dualde no quería quedar como desistiendo del juicio. Entonces le dijimos, bueno, esta es la fórmula. A partir de esto, algunos cables informaron que yo le pedí perdón a Dualde, porque le dije esa palabra, yo no le pedí perdón, yo ratifiqué. Es más, el señor Dualde reconoció todo lo que yo dije. Es más, reconoció que no se dedicó nunca a combatir la droga. Y quiero leerlo, porque la verdad es que me molesta mucho que el señor Dualde esté haciendo un operativo e influyendo en periodistas, esta información la tuve, yo me quería ir a descansar, para que saquen una información falsa. Ahí atelan, porque los voy a querellar, esta vez sí los voy a querellar por real malicia. Miren lo que digo. Luego de esa pregunta contestó que nunca haría alianza, bueno, yo ya la leí, y después lo más lindo es lo que dice Dualde. ¿Dónde está el perdón, en perdón, en perdón, en ya sé que estamos en... Miren, yo le digo, ¿la Argentina está inundada de drogas? Y me dice sí. Entonces dice, ambos coincidieron que la Argentina está inundada de drogas. El querellante, es decir, Dualde, manifiesta que la guerra la están ganando los malos. Pero esto pasa en Europa también. Agrega el defensor de Dualde, que asiente este diálogo, porque empezamos a dialogar entre los dos. Agregó que el pico de la droga, Dualde agregó, estaba en el 2013, es decir, cuando él era presidente. En ese momento yo le digo, ¿usted no sabía en el 2001 que creció exponencialmente la droga? ¿Por qué no radarizó? No me podía ocupar de eso, contestó Dualde. Esto no dice acá, pero lo están los periodistas. Pero fíjense lo que dice Dualde, que los próximos 20 años van a ser peores. Manifestó que hay que ocuparse a fondo de la contención de los jóvenes para que no caigan en la droga, pero no de la droga como elemento inerte. Miren lo que dijo Dualde. El querellante dijo que es la justicia la que debía ocuparse de la represión del narcotráfico. No él. Eduardo, Elisa Carriot te está escuchando. Elisa, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Contenta por haber sido sobreseguida? Era una causa complicada. No, es un disparate esta causa. A ver, está también en el acta, le digo, los hombres que tienen hombría y las mujeres que somos mujeres, la primera cosa que no hacemos cuando estamos en política es ir a los tribunales. Yo no creyé nunca a nadie. Lo otro que no hacemos es mandar a los maridos, a los esposos a defenderse. Como yo les dije, esto es falta de hombría. Vaya, vamos a un debate público. Este debate que se hizo en un salón cerrado tendría que haberse de cara a la gente. Pero no me puede llevar a un juicio para proscribirme políticamente. Yo estaba como rea, ¿se dan cuenta? Y él como querellante. Entonces la verdad que como esto me parece un disparate, con todos los cortes, con todo el caos, ¿saben qué pasa? Empezar a discutir el honor de Dualde, mientras hay una crisis nacional, me parecía un disparate. Así que yo le digo, le salvo el honor, pero le digo que controla la droga. Quedó divino. Digo, pero la verdad es que está la irresponsabilidad de una clase política que no quiere debatir los grandes temas. Porque vieron que la clase política no dijo nada, porque de la droga no quieren hablar. Lilita, ¿usted todavía sigue convencida que Dualde controla la droga, como usted acaba de decir? Controla el diccionario de la Real Academia. Dice exactamente que controlar es examinar, fiscalizar. De ahí viene el término que la DEA controla la droga, porque no la combate. La examina, tiene conocimiento, pero no la combate. La combate, la persigue. La DEA la persigue. No, la DEA no. La DEA persigue. No, la DEA va generando circuitos y acuerdos. No la puede combatir, porque en realidad tiene que tener acuerdos con los estados nacionales. ¿Me sigue? Porque si no, no tiene poder de policía. Usted dice que lo que hizo Dualde es como la DEA, tratar de controlar. Claro, pero lo que pasa es que él sí tenía poder de policía. La gran diferencia es que él tenía el poder estatal, que él era gobernador, presidente, y me dijo, nunca me ocupé del narcotráfico. Me ocupé de crear centros para recuperar adictos. Hoy, ni se recuperan los adictos, reconoció que la droga inunda, reconoció que la droga llega a su pico y algo más. Que la verdad es que yo no sabía, porque él sabe mucho más que yo de esto. Me dijo, y usted habla del Paco, me dice, pero la verdad me dice que el Paco existe desde el año 91, que se llamaba Bazuco. Y le digo, ¿y qué hizo usted con el Bazuco? Claro. Entonces, estoy contenta porque este juicio ha terminado y uno se puede ocupar de los temas de la Nación. Quiero decirle a la sociedad que yo dije la verdad, que nunca busqué ofender a Dualde, por eso no me preocupa retractarme eso, yo nunca quise ofender ni a él ni a su familia. Ahora, hay que decir la verdad. Lo que pasa es que la víctima no es ni Dualde ni sus hijos. Lilita, a ver, quizás en la sociedad, como usted dice, Dualde controla o controlaba la droga, suena a otra cosa, o que la manejaba, o que la permitía. No, 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 pero bueno, yo tengo precisión terminológica. Mire, la complicidad política por omisión es tremenda. Vos podés ser gobernador, ahora sí, vos dejás que todos los chicos se mueran de hambre, sos responsable. Y también controlás esas muertes. ¿Qué quiero decir? Si vos ves que eso se llama abandono de personas en términos del Código Penal, si vos no haces nada, de alguna manera vos estás cooperando con el delito y con la muerte de los demás. Entonces, este tipo penal no está en la parte del Código Penal, qué responsabilidad penal tienen los funcionarios que, por ejemplo, dejan avanzar la droga en términos que mata a la gente. Pero lo que hay que entender es que las víctimas no somos ni yo, porque me llevaron a juicio, ni Dualde, ni su familia. Todos debemos, ustedes saben que a mí me han descalificado y yo jamás quería a nadie. Acá las víctimas son las que mueren en el conurbano todos los días, muchachos. Acá la gente se está muriendo. Se está muriendo porque se droga y se está muriendo porque los matan los que se drogan. Y acá estamos. Yo creo que esto había que decirlo y yo estoy tranquila y estoy contenta y la verdad que fue un juicio maravilloso y pido que se rectifique en términos de la sentencia porque si no va a haber real malicia en los términos y yo voy a querellar si hay real malicia. Esta vez sí. Le puede explicar. Porque la prensa tiene derecho de informar con exactitud y les agradezco a ustedes profundamente este derecho a repito.